Hola a todos y bienvenidos a la nave de Riggs, este shooter competitivo a cargo de Guerrilla Cambridge que bueno nos ofrece no demasiado contenido pero si una forma revolucionaria y nueva de jugar a los shooters online aquí tenéis un poco los diferentes modos que tenemos, la personalización, las pruebas single player para un jugador también los modos de patrocinadores que son un poco los diferentes desafíos, como este entrar en turbo 4 veces por ejemplo los desafíos que nos ofrecen voy a cambiarlo por ejemplo por esto hacer dos ayudas que me parece que lo voy a poder hacer más fácilmente y bueno los premios que es un poco la galería y los tutoriales y demás aquí tenéis a mi equipo, en este caso voy con estos dos compañeros, no sé si cambiar a alguno vamos a aprovechar y cambiar a este, por ejemplo por este vale perfecto, una chica lleva otro modelo de titán iba a decir porque es muy Titanfall y este es mi modelo de Riggs, de estas mechas que ahora veréis como funcionan y como se mueven vamos para adentro escogemos el nuevo equipo por ejemplo este, los Cobras vamos allá, aquí están mis compañeros, compañero y compañera en este caso con sus diferentes maquinitas, sus robots los cogen los drones los suben, ahí viene el mío ya sube también con esta transición y bueno, en mi caso el mecha que llevo a la derecha tiene un rayo láser permanente y a la izquierda tiene un lanzamisiles este modelo se me da bastante guay aquí tenéis la interfaz también, como veis el apartado gráfico es bastante chulo en cabina pero también ahora lo veréis en la arena, en los estadios Riggs mezcla deportes como el fútbol americano con un shooter de toda la vida pero es muy vertical ojo a los que os mareéis con realidad virtual y no juguéis a esto porque es, ahora lo veréis, totalmente vertiginoso vamos allá con el botón cuadrado llevo como veis donde apunto es donde disparo aquí no hay stick derecho sino que tengo que hacerlo todo con movimientos os decía vale, vamos a tope os decía, hay tres modos aunque ahora voy en turbo que es uno que he conseguido consiguiendo las chispas esas que van saltando al suelo pero bueno, que es un poco bien a ser iba a decir como el logo de Zelda con los tres triángulos pero en general aquí tenemos más Zelda de este vale, fin del turbo pues eso, mirad aquí abajo a la derecha tenemos con el cuadrado modo rápido con el triángulo modo regeneración que me lo voy a dejar puesto un poco ahora y con el círculo modo más daño ir cambiando entre estos modos es imprescindible a la casita me están dando por atrás esto de girar el cuello hay modo de control con el stick derecho pero bueno, yo he querido que veáis me tiro he querido que veáis la experiencia lo que supone de innovación apuntar donde miras es una maravilla es como si tuviéramos dos rayos láser en los ojos que donde miramos ponen la bala pero sí que es verdad que los que sois habituales a shooters se os harán más fácil se os hará más fácil apuntar con me han cogido todo aquí apuntar con stick derecho rellena, rellena vida como allá casi bueno, hasta la cosa me voy a tener que callar ya un poquito y centrarme estoy jugando un team deathmatch este juego no es con o sea, este modo no es con balón como otros pero sí me parecía bastante chulo para enseñarlo porque es una de las cosas que no se había visto en team deathmatch hemos visto otros juegos que consisten en meter gol en meterse por el aro en llevar el balón hasta la portería contrario un poco lo que sería capturar la bandera y demás pero aquí lo que tenemos es un juego de toda la vida bueno, 14-10 está igualadito el equipo cobraba ganando pero por la mínima tiene que mejorar ese juego en la segunda mitad para asegurarse la victoria hay que mantener la ventaja en el segundo tiempo para asegurar los puntos y reforzar nuestro puesto y veis que maravilla como se despliega eso es, mi compañero ha hecho 6 bajas hubiera podido entrarle ahí un poquito mejor y vamos para afuera vamos para arriba lo que os decía la interfaz como está creada además el apartado gráfico es bastante sólido y el juego es una pasada lo malo es que viene muy escueto de modos y de mapas solo son 4 arenas más la de entrenamiento y 3 modos con variables o sea, con variantes pero eso no es mucho vale recupera un poquito de vida ha sido entre los dos aquí nos suelta esto para coger turbo el turbo lo que os decía que es pues las 3 cosas a la vez regeneración de vida rapidez y además más potencia como la que me he puesto ahora vale cabrea mucho y es muy adictivo aquí voy en turbo ahora venga, venid ahora venid ahora ¿dónde estáis? ahí, ahí, ahí pero eso sí quien se maree que ni se acerque a este juego porque como veis entre vamos entre los saltos dobles ese mirar hacia abajo hacia arriba la reaperción que hay que mirar al estadio es de vértigo la experiencia y está muy bien hecha me ha gustado mucho creo que es un juego hardcore dentro de ser para realidad virtual que es lo difícil de encontrar en realidad virtual experiencias que sean pues para nosotros para los que somos jugadores habituales hemos visto muchas muchas demo técnicas muchas posibilidades pero esto es un shooter shooter que además tiene modos online como sabéis podéis hacer un equipo de 3 si tenéis dos amigos más que se han comprado Playstation VR y en una gozada habrá que perdonarle que vale 60 brazos y no viene muy cargado de contenido venga aquí detrás el minimapa este es mi compañero el minimapa es tan importante como es Call of Duty casi hay que estar con un ojo puesto ahí abajo vale más turbo vamos vamos epa 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 claro podéis acabar con dolor de cuello estamos ganando muy sobrados voy cambiando modo triángulo bueno apuntamos a donde queremos salir allí me parece bien y nos vamos colocando así aquí a la derecha aquí a la derecha tengo a alguien cuidado y ya está bueno 36-18 no está mal y aquí os he enseñado el team deathmatch que ya os digo es algo que no se veía los otros modos coger el balón que es como si sería la bandera y llevarla bien recuperado coger la bandera y llevarla hasta la portería contraria o también entrar en modo turbo que habéis visto que se hace con las chispas esas que se sueltan en el juego o sea en el campo de batalla y meterse por el aro central al final lo importante es matar a los rivales aquí vemos bueno esto es un tiempo de carga jugador mejor valorado y bueno un poco el avión así que desde aquí yo creo que más o menos hacéis una idea de Riggs y yo me despido que tengáis buen vuelo y si os mareáis recuerdo no lo toquéis vaya que manera de anunciar tu llegada a la liga gran actuación te han pasado en la lucha por el premio Top Gun ¡Gracias!